Amigos, estamos en Tezontepec de Aldama y dentro del balneario El Huemac se encuentra el Hotel Las Brisas. Es un hotel muy bien parado, es un hotel bello, hermoso, limpio, las áreas están amplias y quiero invitarlos a conocer el interior de una de las habitaciones. Por supuesto, les voy a dar sus redes sociales y el costo. La entrada del balneario cuesta 120 pesos y esta habitación, queridos amigos, que cuenta con lo indispensable, el tocador, una cama king, los buroes y por supuesto la extraordinaria vista, cuesta 650 pesos la noche. Yo quiero invitarlos para que ustedes visiten las redes sociales, vengan y se hospeden, denle la oportunidad a este destino, Tezontepec, Balneario El Huemac, Hotel Las Brisas, 650 pesos para dos personas y miren lo bien que están las instalaciones de este hotel. Queridos amigos, estamos en Tezontepec de Aldama, el balneario se llama Huemac y este hotel se llama Las Brisas. Hidalgo tiene algo y es lugares extraordinarios como este de aguas termales, pero además con cómodos servicios, con servicio de alimentos, servicio de camping o casas de campaña y habitaciones dobles y sencillas. Esta por ejemplo cuesta 850, ¿qué le parece si viene con su familia? Hotel Las Brisas dentro del balneario del Huemac. Hidalgo tiene algo especial para ti. ¡Hidalgo tiene algo especial para ti!